Bienvenidos a nuestro magazín comunitario donde el sol nace para todos, hoy les acompañamos Luz Álvaro Cinegas y Nidia Rojas, vamos a tratar los siguientes temas importantes, bajo la luz de la palabra con el padre Cristian Echeverry, reportaje a mi comunidad con mi compañero Julio López, a usted le interesa con nuestro compañero Omar Cortés, un momento por la paz, en la vida de con Omar Cortés y para hoy tenemos bajo la luz de la palabra con el padre Cristian Echeverry. Como lo habíamos prometido, pues tenemos hoy el acompañamiento del padre Cristian Echeverry, el párroco de la parroquia Jesús de Nazaret en el sector de San Nicolás, quien nos va a acompañar en el espacio hablando temas importantes sobre comunidad, bajo la luz de la palabra. Muy buenos días padre. Muy buenos días Nidia, muchas gracias por la invitación y un saludo también muy especial a todas las personas que nos siguen desde Canal 10, como ya lo había dicho Nidia, pues aquí vamos a estar reflexionando en torno a nuestro ser y que hacer como comunidad a la luz de la palabra de Dios, así que espero que nos podamos encontrar todos los sábados en este espacio y que descubramos que no sólo el trabajo de la comunidad es para unos pocos, sino para todos, de manera que como el Santo Padre nos invitaba hace unos meses, en la comunidad es donde debemos aprender también a dar ese primer paso. Padre, interesante para la comunidad contarle y lo hablábamos extra micrófono, eso que nos ha invitado el Santo Padre a callejar el Evangelio, a callejar esa fe que tanto estamos necesitando por eso aquí en este espacio, pues como usted lo ha dicho vamos a tener temas muy importantes bajo esa luz de la palabra que de una u otra manera nos va a enseñar a nuestro vivir y el quehacer diario en las comunidades. Sí, es continuar en ese paso, es empezar a caminar, ya el Santo Padre nos empujó, por así decirlo, hace un mes, nos empujó a dar ese primer paso, ahora es comenzar a caminar y pues qué mejor manera de hacerlo pues, tanto desde el Evangelio como también recordando lo que Él nos dejó. Entonces, Él nos ha invitado no sólo a los jóvenes sino a todos a callejear y junto a callejear la fe también a primerear, ¿sí? No quedarnos en que tienen que hacerlo uno y ahí si yo miro si lo hago, no, no. Todos tenemos que primerear, tenemos que ser esas primeras personas que empecemos a avanzar y mejor pues en el tema de convivir, de ayudarnos mutuamente, de dejar a un lado la cultura de la indiferencia y cambiarla por la cultura del encuentro que eso también es algo que nos invitaba y sobre todo desde ahí pues ser verdaderamente artesanos de paz. Todo esto está, vamos a descubrirlo como la palabra de Dios nos lo va a insistir y pues también el Santo Padre como nos lo dejó claro en su mensaje. Contarles a los que nos están viendo en ese momento que el Padre Cristian tiene en el sector de San Nicolás un espacio y una iniciativa muy bonita que ha comenzado a plasmar en los diferentes barrios que hacen parte del sector de San Nicolás. Cuéntenos un poco cómo ha sido esta iniciativa, Padre. Bueno, pues primero que todo pues aparece un nombre muy particular pero muy significativo, son los viernes de sectores. Viernes de sectores, ¿en qué consiste? Todos los viernes a las siete de la noche más o menos celebramos la Eucaristía en un sector correspondiente del barrio San Nicolás. ¿Esto pues con qué fin? Yo creo que el Santo Padre nos ha pedido a los sacerdotes que salgamos de las periferias, que salgamos a las periferias. ¿En qué sentido? Es decir, el Santo Padre no quiere que seamos sacerdotes de oficina, quiere que nosotros estemos con la gente. Y pues sí, efectivamente muchas veces uno está el domingo, sí, la Eucaristía, que la bendición al agua que trajo la señora, que aquí acabaron de comprar un escapulario, pero no hay casi diálogo. Entonces, se planteó, se planteó este año con los grupos parroquiales de que todos los viernes es un sector distinto. Primero para que podamos tener un encuentro más cercano desde la celebración. Y de esta manera también unirnos como barrio, como sector, junto al Padre. Porque es mirar cómo los del mismo sector se ponen de acuerdo. Entonces, ¿quién va a poner la mesa? ¿Quién va a poner el mantel? Y así. Entonces, hemos planteado esa iniciativa y a mí me ha ayudado. Yo hasta ahora llevo apenas año y medio aquí en la parroquia, me ha ayudado también a conocer un poco más los sectores. Entonces, ha sido una ayuda mutua. Bueno, este es el acompañamiento que vamos a tener del Padre Cristian durante los sábados. Así que, Padre, hacerle la invitación a la comunidad para que nos acompañe en este espacio tan importante para hablar temas bajo la luz de la palabra. Bueno, nuevamente agradezco la invitación que me han hecho para compartir con ustedes esta iniciativa. Y, pues bueno, la cita será Confiando en Dios todas las mañanas de los sábados. Así que, desde ya, pues, nos estaremos viendo y que el Señor, con la fuerza de su palabra, nos acompañe en esta iniciativa y, sobre todo, nos permita descubrir que la comunidad es un trabajo que nos compete a todos y para el bien de todos. Muchas gracias. Bueno, de esta manera concluimos este tema y continuamos en estudio. Bueno, Luz Alba, ¿y cómo le pareció el tema con el Padre Cristian sobre bajo la luz de la palabra? Pues me parece un tema muy interesante, muy espiritual. Son de esos servidores que son públicos realmente y que llegan a la comunidad muy fácilmente. Sí, lo que queremos hacer con este espacio es que el Padre, a través de la palabra de la Biblia, pues nos hable sobre temas importantes que se ven en el espacio comunitario, como respeto, convivencia, tolerancia. Entonces, pues, es bien interesante. Pero seguimos con otra sesión bien importante. Cuéntanos. Claro, vamos con el reportaje a mi comunidad, el cual nuestro compañero Julio López ha hecho una entrevista muy exclusiva en el Salón del Bosque de San Mateo con la presidenta Nelly Barulanda. Bueno, pues veámosla. Sí, buenos días. Nos encontramos acá en el barrio El Bosque de San Mateo, en el municipio de Soacha. Estamos con su señora presidenta, la señora Nelly Barulanda, quien nos va a contar el proceso que ha habido en este salón. Muy buenos días, doña. Buenos días, don Julio. ¿Cómo ha estado? Muy bien. Cuéntanos cuál es esa gestión que usted venía haciendo desde hace mucho tiempo para hacer una renovación en este salón. Bueno, la tarea es rehabilitación, exactamente. Desde hace cuatro años empezamos la gestión para actualizar, no, ¿cómo se dice? Gestionar ante la alcaldía, pues, que legalizara sus zonas de sesión, porque esto, 32 años que tiene el barrio y hasta ahora, hasta ahora se legalizaron. Estaban a nombre. Son zonas de sesión de carácter obligatorio y hasta el año pasado salieron la, salió la, después de una gestión de cuatro años, salió la resolución, entonces ya pude acceder a la convocatoria con la gobernación, que justo el año pasado no alcancé, pero este año, sí, a principio de año, logré acceder con la convocatoria 01 del 2017, pues, gestionando, organizando mis documentos, teniendo todos las, haciendo la tarea juiciosa, y, pues, ¿qué pasó? La convocatoria nos daban X dinero y la Junta aportaba una contrapartida, pero gracias a Dios logré pasar esa convocatoria y, pues, aquí está la prueba y que con el gobernador, con su programa, que está colaborándole mucho a la Junta de Acción Comunal, se logró hacer la tarea. Bueno, pero yo entendí que ustedes tenían alguna problemática con la sesión del terreno, ¿qué fue lo que solucionaron ahí? Pues, es que la problemática, no era no tanto la problemática, la problemática era que nadie sabía de quién eran estos terrenos, pues, las zonas de sesión, el parqueadero, la cancha y el salón comunal, pero buscando entre todos los documentos, en las escrituras de mayor extensión, nos encontramos que todavía estaban a nombre de las constructoras, entonces, y eran zonas de sesión, por eso fueron cuatro años, pues, siempre hubo mucho inconveniente con planeación para las certificaciones, fue mucha demora por parte de planeación, pero por fin logramos hacer la tarea con la gobernación. Fueron dos meses en este proceso de rehabilitar el salón. Bueno, usted lleva mucho tiempo acá trabajando con su comunidad, ¿cómo ha sido la colaboración de los vecinos para el salón, para comunicarse con usted y manejar las cosas? Bueno, pues, aquí a través de la asamblea se hizo la convocatoria para hacer rifas, haciendo tareas para poder conseguir el valor de la contrapartida, pues, entre más se aportara la contrapartida, más lo tenían en cuenta en el puntaje, porque, pues, eso hay que surtir unos trámites de rigor, la viabilidad financiera, jurídica, unas capacitaciones, todo eso, y, pues, la única junta que pasó de su hacha fue esta, para este año, pues, esperamos que todas las juntas pongan las pilas y aprovechen este cuarto de oro porque la gobernación está haciendo bien la tarea. El doctor Jorge Emilio Rey está apoyando mucho la Junta de Acción Comunal, pues, él es un gobernador comunal y ojalá, pues, aprovechemos. Claro que sí. Bueno, ¿qué sigue ahorita? Ya como Junta de Acción Comunal, con un salón que, pues, todavía veo que faltan cositas por solucionar. Bueno, pues, sí, faltan detallitos, falta mucho detalle. Ahora, pues, si lo ve, todavía no estamos, estamos apenas volviendo a traer los equipos que estaban afuera, el archivo, escritorios. Estamos tratando de organizar otra vez de nuevo el salón, en su sitio, todas sus cosas, ¿no? Ya iniciamos con los cursos del SENA, los aeróbicos, porque estamos esperando que llegue el programa del Centro Vida de nuevo. Pero aquí tenemos hartas tareas que hacer en el salón. Este salón tiene mucho pedido y ahora bonito, pues, con mayor razón. Claro, eso es para que le saquen buen provecho, una invitación a la comunidad, para que se acerquen y colaboren, porque, lógicamente, esto es un trabajo de todos. Sí, la idea es que la comunidad apoye cuidándolo. Ese es el pedido que le hacemos, que apoyen cuidándolo. Muchas gracias, señora Nelly. Entonces, pues, esto es para que ustedes vean de qué manera se trabaja conjuntamente y lograr éxitos. Continúen ustedes, compañeros, en el estudio. Interesante el comentario, la contratación que se hizo con la Gobernación de Cundinamarca, la Junta de Acción Comunal. Por eso, la señora Nelly dio este paso muy importante y muy interesante. Un poquito de trabajo, pero igual lo sacó adelante. El salón quedó muy bonito, hay muy buena infraestructura, quedó unas fachadas hermosas. Espero que la comunidad lo disfrute. ¿A usted cómo le pareció, Nidia, este nuevo, esa renovación del Salón Comunal del Bosque? Bueno, pues, a mí me parece muy interesante porque, de una u otra manera, lo que vemos ahí es el trabajo mancomunado, pues, de las líderes o de la lideresa que está en ese momento ahí como presidenta. Y muy interesante que la Gobernación de Cundinamarca también, pues, invierta recursos dentro de los salones comunales aquí en el municipio de Soacha. Y que este sea un ejemplo para todas las Juntas de Acción Comunal, para que lleguen a la Gobernación de Cundinamarca y hagan esa gestión interesante para sus salones comunales y no solamente para ellos, sino para mejorar nuestro entorno en nuestro territorio. Bueno, Luz Alba, seguimos con una nota bien interesante, que es la siguiente sesión que se llama ¿A usted le interesa? con nuestro compañero Omar Cortés. Veámosla. Continuamos aquí en nuestro magazín comunitario, donde el sol sale para todos. Le agradecemos a Nidia y Alba, nuestras presentadoras. Y continuamos con nuestra sección, porque a usted le interesa. Porque a usted le interesa, vamos a hablar, el tema de hoy es de salud. Y nos encontramos aquí con el señor Carlos Alberto Chía, funcionario de la Secretaría de Salud. Muy buenos días. Muy buenos días, don Omar. Agradecerle por esta invitación y que nos den los espacios en su canal. Un gran asiento muy especial al canal 10 de compartir, porque siempre ha llevado ese espíritu comunal como nosotros, ¿no, Omar? Sí, y nos encontramos en el magazín comunitario, donde el sol sale para todos. Tenemos unas noticias bien importantes para todo el municipio de Soacha, en cuanto a la situación de aseguramiento de las personas. Exactamente, don Omar. Vamos a empezar. Tenemos, dijimos anteriormente, más de 4.000 a 6.000 personas no aseguradas, no tienen seguridad social en el municipio. Ese listado de 4.000 a 6.000 personas son personas aptas para afiliación a EPS, porque tienen el puntaje de SISBEN apto para esta afiliación. Ahorita sería una resolución, hace tres meses, dos meses, la resolución 1268, que es una resolución que por oficio toca informarle a la gente que no está afiliado y si no, si se rehusan, casi que el Estado tiene que estarlo afiliando. Se les da un mes para este tema y si al menos han afiliado, ya le toca hacer la previa afiliación a cada persona que no quiera afiliarse. En esta semana, ¿en dónde pueden acercarse las personas a partir del próximo lunes? Supongo, hoy estamos a sábado 28, el próximo lunes. ¿A qué sitio pueden acercarse las personas que no lo han hecho o que no están informadas? Bueno, primero que todo, la Comuna 1 es la más extensa del municipio, nos tocó dirla en unos sectores. Hay unos listados, todos estos listados están expuestos ya desde hace como 5 días, están en la Comuna en algunos sitios. En el primer sector, lo que es San Nicolás y Casa Bonita, el sector de abajo, están en el Colegio Nuevo Partirse de San Nicolás. Ahí están los listados para que la gente vaya a los mires, si se encuentran en ese listado, se dirijan a la Secretaría de Salud, aseguramiento segundo piso. Les recuerdo, la dirección está en la calle 13, 1-0-3, segundo piso, barrio San Marcos. Hay que ir a la dirección de aseguramiento. Aclararles que es la dirección de aseguramiento, porque mucha gente que nos desconoce en el municipio, esta es la dirección que le hace control y seguimiento a las EPS en el municipio. En el primer sector, vas puesto en el colegio Nuevo Compartir, César Nicolás. En el segundo sector están los listados en la iglesia de Némesis, que es un sitio concurrido, en la Y de Compartir y en una panadería que hay todo frente a la plaza de Compartir. Entonces ahí están los listados, la gente puede ir y mirar y si están en ese listado, acudir allá a la Secretaría de Salud, aseguramiento segundo piso. En el tercer sector, vamos a estar en el Salón Comunal de Compartir, van a estar los listados y en la institución adoptiva Compartir. Y en Ciudad Latina, en la Y, hay un supermercado nuevo que pusieron estos días, la gente lo identifica fácil porque es de los nuevos que están colocando, ahí vamos a tener los listados ahí cerca para que los miren y se acerquen a la Secretaría para recibir su notificación y respectiva afiliación a una EPS. También, resulta que usted no apareció en el listado, pero no tiene ni un CISBEN en Soacha, ni tiene una EPS, también puede acercarse allá, se le da la información cómo acceder al CISBEN, cómo son los pasos para acceder al CISBEN, pedir su visita a CISBEN y poder ir a afiliarse a una EPS. Pero con tiempito, porque este proceso de no tener CISBEN, a pedir su visita, a tener una EPS, es casi dos, dos meses y medio. Bueno, muchísimas gracias, señor Carlos Chía. Es muy importante esta información para la cantidad de personas que se encuentran sin afiliarse, sin acceso a médicos en nuestro municipio de Soacha. Muchísimas gracias, continuamos en estudio con Luz Alba y Nidia y recuerde que esto se encuentra porque a usted le interesa y estamos en el magazín comunitario donde el sol sale para todos. Bueno, Luz Alba y televidentes, como vimos en esta nota interesante, pues aquí vamos a tratar en esta sesión muchas cosas interesantes que le sirven a la comunidad. ¿Cómo le parece? Pues el tema sobre todo de la paz, de la convivencia, de la convivencia del ser humano, el respeto, la tolerancia entre nuestros mismos vecinos, en la familia, yo creo que eso es parte fundamental para que se desarrolle un buen proyecto por la paz. Sí, pues esa es la siguiente sesión que tenemos en este momento que se llama Un Momento por la Paz, donde vamos a tratar temas de convivencia, donde vamos a estar tratando como hoy el tema del respeto, de la tolerancia como lo acaba de decir Luz Alba y pues eso es lo que vemos y lo que tratamos de generar desde las comunidades, cómo comenzamos a fomentar, Luz Alba, ese tema del respeto, de tolerarnos los unos con otros, de poder recuperar los entornos de cada comunidad, estos espacios públicos que tanto necesitan que definitivamente nos estemos respetando. De ahí que todos tenemos que andar unidos, estar unidos en torno a proyectos que desarrolle la ciudadanía, que eso genere paz en nuestros interiores y más que paz en nuestros interiores, que una familia siga un proyecto de vida saludable, que eso va encadenado a generar unos buenos comportamientos. Sí, por ahí nos hacían un comentario que no solamente el silencio de los fusiles quiere decir que tenemos paz y en este momento pues Colombia está haciendo todo un proceso de paz y creo que desde el nivel comunitario es donde debemos fomentar este proceso de paz tan interesante que se debe dar pues en todo el país. Para eso son las organizaciones comunales, somos los voceros, todos estos líderes que realmente tiene Soacha, que son excelentes líderes, estamos promocionando y tenemos que estar ahí, ahí en ese recordatorio hacia las comunidades para que sigamos siendo unos ejemplares de la paz, de las buenas convivencias, de las buenas costumbres, de la moral, de la rectitud, porque se ha visto muchos problemas sobre todo en la cuestión de la ciudadanía, los malos tratos, entonces ahí es donde tenemos que empezar, por nosotros mismos. ¿Cómo nos respetamos? ¿Cómo nos toleramos? Esa es la pregunta grande que tenemos en las comunidades y en las mismas familias, ¿no? ¿Cómo llegar a respetar y a tolerar el poder construir juntos a través de una diferencia? Porque todos somos diferentes, todos penseamos diferente, pero ¿cómo construimos esa paz a partir de esa diferencia? La tolerancia, la buena convivencia, el respeto, el respeto de los unos a otros. Y vuelvo y repito, eso se da en la base de la familia. Bueno, y estos fueron los temas interesantísimos para hoy Luz Salva y para todos nuestros televidentes. Esto es sesiones muy interesantes que vamos a tener cada sábado aquí y pues hacerle la invitación a nuestros televidentes Luz Salva para que nos acompañen. Pues los esperamos, los esperamos para el otro fin de semana para que nos vean los sábados a las 9 de la mañana. Ojalá sea de interés para todos ustedes, que eso es lo importante. Por eso estamos aquí con nuestro magazine donde el sol sale para todos. Bueno, y los acompañamos Luz Salva Arciniegas y Nidia Rojas. Y les deseamos un feliz fin de semana. Luz Salva Arciniegas y Nidia Rojas